El gobierno de Texas endurece su política migratoria. La policía podrá detener y deportar a cualquier persona que sospeche que ha entrado ilegalmente al país, sin necesidad de una orden judicial. La ley también establece penas de hasta 20 años de cárcel para los extranjeros que intenten ingresar al estado de forma irregular. Greg Abbott justificó su decisión alegando que el presidente Joe Biden ha provocado una oleada de migrantes en la frontera con México al adoptar una política de fronteras abiertas. Según el gobernador, más de 8 millones de personas han cruzado la frontera desde que Biden asumió el cargo en enero de 2021. Biden's deliberate inaction has left Texas to fend for itself. The authors of the United States Constitution foresaw a situation when the federal government would be inattentive to states that faced challenges at their borders. I will sign three laws today to better protect Texas and America from Biden's border neglect. The first is Senate Bill 4 from the fourth special session. The goal of Senate Bill 4 is to stop the title wave of illegal entry into Texas. Abbott se enfrenta a la posibilidad de que las nuevas leyes, especialmente la SB4, sean impugnadas por el gobierno federal o por grupos pro-inmigrantes. Estas nuevas disposiciones también podrían generar rechazo entre un sector de los aproximadamente 12 millones de hispanos en Texas, quienes constituyen el grupo demográfico más grande del estado, representando el 40.2% de los alrededor de 30 millones de habitantes.